¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal En este vídeo no es un vídeo de gameplay, no es un vídeo de una partida sobre Rainbow Six Hoy, amigos amigas, como bien podéis ver en la miniatura del vídeo, en el título del vídeo Vamos a hacer un unboxing de varios paquetes que ha mandado Ubisoft Para, bueno, para enseñarlos, en este caso en un vídeo, en lo que sea Así que nada, si os molan estos vídeos, la verdad que estoy súper emocionado Porque vengo de comprarme un traje para una boda, ya os contaré Quiero hacer un directo, eh, quiero hacer un directo porque tengo muchas cosas que contar Muchas cosas interesantes y aparte llevo tiempo sin hacer y la verdad que me apetece muchísimo Pero como digo, hoy en este vídeo vamos a hacer un unboxing de varios paquetes que me ha mandado Ubisoft Así que si te mola, por supuesto, deja tu like, suscríbete al canal Y nada, la verdad que se agradece muchísimo Antes de nada, agradecer a Ubisoft por mandarme todo esto Ya sabes que yo siempre soy súper agradecido, nunca me imaginaba que iba a llegar hasta este punto de mi vida La verdad y que una compañía de mi juego favorito pues me mandase cosas para enseñarlas, en este caso Y la verdad que, bueno, sí que es cierto que he visto las cosas que me han mandado antes de grabar este vídeo Pero es que es lo que os digo, acabo de llegar a casa y la verdad que no me aguantaba más Sinceramente estoy un poco nervioso y ya sabéis que estos vídeos, la verdad, son bastante, bastante raros para mí Pero bueno, lo que os digo, sí que es cierto que sé lo que me han dado La verdad que se han comportado muchísimo y se agradece mucho Y nada, pero sí que es cierto que no he visto lo que hay dentro de por sí Primera caja, amigos y amigas, en este caso, en nombre, todo lo que vais a ver de este unboxing Viene en nombre de Siege Champions Program Es este programa que me uní hace ya un tiempo con Ubisoft Y la verdad que, bueno, esta vez me han mandado cositas en nombre de este programa Que la verdad que está bastante, bastante bien Tenemos como primer paquete, amigos y amigas Una peana de luz, ¿vale? Lo que es un aro de luz, como tengo de Remus It Extraction Bastante, bastante guapa sobre, en este caso, el programa, ¿vale? La verdad que está bastante, bastante nice Sinceramente se ve muy, pero que muy guapa Y esto, pues, lógicamente viene con su peana Para ponerlo bastante, bastante gozo, ¿no? Pero bueno, esto no tiene mucho más Es simplemente un LED como tal Que viene con su peana y demás La verdad que está bastante, bastante guapo Y, bueno, está bastante, bastante guay La verdad que se agradece muchísimo Vamos a empezar de menos a más, ¿vale? Vamos a empezar de menos a más Esto es sencillito, no tiene mucha más complicación La verdad que está muy guay, por supuesto Se agradece mucho Pero esto es pequeño comparado con lo que se viene ¿Vale? Ahora os voy a enseñar otra cosa también Bastante pequeña, pero muy guapa Que me hace mucha ilusión Que es una cosa que me ha molado muchísimo Que viene en una caja Como, no sé, de, de, de cuero De, 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 de tal Súper bien hecha Con el logo del programa Y si lo abres Esto como se abría, coño Vale, si lo abres Tipo, te viene con un Con un esto Con un, yo, de verdad Yo como estoy acostumbrado a Remus It Extraction y demás Pues le llamo amuleto Pero es que, ¿cómo se le llama? A un llavero, coño Un puto llavero del programa Que está súper guapo La verdad Mola que flipas Y que esto veré Donde lo pongo, tío Lo voy a poner en No sé dónde lo voy a poner Pero esto lo quiero poner En algún sitio La verdad que se ve muy guay La caja y todo Es increíble, la verdad Y es increíble Es que me parece la polla Todo esto Es que me parece Tardando todo esto, tío De verdad que siempre Cuando me mandan cosas como esta Yo flipo mucho, tío Flipo mucho Porque es que yo Nunca me imaginaba ¿Sabes? Esto que Sobre todo de mi juego favorito ¿No? Porque, joder Le tengo ya un cariño especial A Ubisoft A Rainbow Six como tal Yo jugando a R6 Desde que tengo 10, 9 años Y de verdad Es increíble, tío Haber conseguido esto Y que la compañía Y tu juego favorito Te mande cosas Para que tú las enseñes Me parece una completa locura ¿Sabéis? Pero bueno Ahora Amigos, amigos Es que no me lo creo Es que he visto lo que es Pero no lo he abierto como tal Vamos a empezar Por una cosa Que me hace muchísima ilusión Que es en este caso Unos auriculares Que me han mandado De HyperX ¿Vale? Estos auriculares Yo los tenía ¿Vale? Son unos auriculares Bastante, bastante Tochos La verdad Que son la polla De hecho Me vais a ver Con ellos 100% No sé Si dentro de un año O dos años Porque es que mi hermano Tiene estos mismos auriculares Y los tiene desde hace 3 años Aguantan muchísimo Son increíbles Pero ya sabéis Que yo ahora mismo Tengo los Logitech Inalámbricos Y la verdad Que estoy súper contento Con ellos Pero bueno Como digo Paquete De los HyperCloth Dos son ¿Vale? Una completa barbaridad Quiero decir Esto 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 es una Completa barbaridad Sinceramente Lo mejor de todo esto Es que vienen Personalizados Con lo que es En este caso El programa Amigos Amigas Mirad Que locura De hecho Es que yo tengo Estos mismos auriculares Los tengo ahí En la estantería Del mismo color Pero en el Y que funcionan De puta madre Y En este caso También Me han mandado estos Que son iguales Pero personalizados Con SIGI Champions Program Que la verdad Que está bastante Bastante Me vienen con mi micro Con el tema del cable Que sobre todo Lo más importante De estos auriculares Es el cable Que usan La verdad Que es súper resistente Es increíble Y como digo Es que no se rompe esto Ni aunque Le hagas cualquier cosa Estos auriculares Son increíbles Quiero decir De verdad Yo siempre recomiendo Estos auriculares Son los auriculares Con los que Empecé medianamente Bien en Youtube Son unos auriculares Increíbles Y que como digo Pues la verdad Me hace mucha 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 ilusión Que me hayan mandado Los mismos Pero personalizados Con SIGI Champions Program Tío Que locura Esto es increíble Es que es increíble Es increíble Bueno tenemos más cosas Aquí Supongo que me vendrá El USB y demás Efectivamente Es que esto No me lo creo Tío Hostia que locura Tío Es que me han mandado Los auriculares Que yo siempre he utilizado Ahora Tío Personalizados Sabes Es increíble Bueno me vienen Con su USB Con su Con su aparatito Y demás Para subir De bajarle El volumen Para ponerle También El 7.1 Es que es increíble La verdad No me lo puto Creo Bueno Vamos a seguir viendo Cosas Vale Ya por último Queda una cosa Vale Queda una cosa Que espectacular Lo que queda Quiero que ahora mismo Abajo en los comentarios Yo que se Me comentéis Que esperáis Que va a ser Lo que os voy a enseñar A continuación Es una cosa Que de verdad Yo Fuera broma Llevo soñando Llevo queriendo Que me mandasen Que yo Consiguiese Con mi propio esfuerzo En Rainbow Six Creando contenido Y demás Y de verdad Hoy la tengo Tío Es que es una locura Tío Pero bueno Voy a guardar Los auriculares Vale Los voy a dejar Por aquí apartados La verdad Bueno Ah es verdad Una cosa que se me olvidaba Aparte de la locura Que ahora mismo Os voy a enseñar Un disco Diría De música De Rainbow Six Supongo de la música Que bueno Estéis acostumbrados A escuchar en mis vídeos Y demás Super guapo Se me olvidaba enseñarlo Y muy top La verdad Lo escucharé Arriba justo Tengo en la guardilla Mi padre Un este Para ponerlo Lo escucharé Lo abriré Y no sé que lleva esto Exactamente Tío Es que no tengo unas tijeras Aquí para enseñarlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Incluso Vale Quiero abrirlo Tío Porque no sé Si es un disco De música O no A ver No quiero romperlo La verdad Ya me jodería Romper esto Vale Ya lo he abierto En principio Quiero abrirlo Tío Quiero ver lo que es Porque no sé Si es un disco De música Yo creo que sí Por la forma que tiene Pero vamos a ver Vamos a ver Lo voy a quitar el plástico La verdad Y vamos a ver Buah Que guapo se ve La textura y todo Que guapo se ve Bro Dios Que locura Tío Ah no Es un libro Es un libro Es un libro Uy Es un libro Con ilustraciones del juego Que guapo Tío Como mola Que cojones Como mola esto Tío A ver Ah no 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 Si si Es lo que os he dicho Coño Un puto disco de música Me viene aquí Con los putos discos De las canciones Si 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 Vale pues nada Me pensaba que era un puto libro Con ilustraciones del juego Pero no Es un Guau que guapo Está la imagen esta La madre que me parió Hostia puta Que guapo No Que cojones Tío Vale si si Es un este Con la música esta Que os he comentado Dentro del juego Fíjate Me viene aquí con un sobre Y con todos los Con todos los estes Bueno Ya la enseñaré Ya la enseñaré y demás Aquí me viene con otra imagen O algo O no O es simplemente Más de Ah si me viene con otra imagen Me viene con otra imagen Gente Uh que guapo Que guapo Mira me viene aquí con otra imagen Interesante la verdad Pero bueno Aquí lo que os digo Están pues El disco grande Con todas las canciones En este caso De Rainbow Six Que ya Estáis cansados De escuchar en mi canal Porque es la única música Que pongo como tal De hecho ahora mismo No sé si De fondo estará sonando Pero Esta música chill Que bueno Como digo Estéis acostumbrados A escuchar en mi canal Y nada Ahora Queda lo más importante Amigos amigas Bueno aquí veis el disco De música Con el que me viene El librito este La verdad Y nada Lo que os digo La verdad que está Muy pero que muy guapo Y ahora sí que sí No me entretengo más Y vamos a ir directamente Con lo guapo de verdad Pero bueno Os quería también enseñar Los discos Los he sacado para enseñarlos Y se ve muy guapo Es la verdad Lo escucharé Lo escucharé Para ver como Como suena todo esto Y para ver como Bueno que música me han mandado Aunque yo creo que ya sé La que me han mandado Es la típica de siempre Pero la verdad Que muy pero que muy guapo Y amigos Ahora Se viene lo más guapo Lo más Lo que más ilusión me hace Lo que De verdad Quería desde hace mucho tiempo Desde que empecé a crear Contenido en Air Force 6 Ahora vais a ver Lo que es A muchos de vosotros A lo mejor os dice Hostia pues me esperaba Otra cosa Creo que No sé Pero es que es lo que me gusta A mí al cabo Me gustan los juegos Y me gusta Lo que vais a ver A continuación En esta caja Porque sí Me han mandado Otra caja del programa Bastante bastante guapa La verdad Que justo debajo Creo que no me viene nada más Justo debajo Creo que no me viene nada más Quiero verlo Pero diría que no Exacto Diría que no viene nada más Así que vamos A apartar Lo que es La caja de aquí Y nos quedamos Con lo importante Amigos Amigas Quiero Que vosotros Seáis Los primeros Que veáis Lo que hay detrás De esta caja Es súper guapo Me hace muchísima ilusión Y quiero Que lo veáis Tres 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 Uno Fijaos La pedazo De sudadera Que me ha mandado La gente de Ubi Increíble Increíble Que guapo está Tío Tengo que decir Que ya vi Que se la estaban mandando A creadores de América Ingleses Y ese tipo de De creadores de contenido Y demás De otros países Y yo dije Tío Como me manden esto Bueno Va a estar increíble Me la voy a probar Me la voy a probar Primero Vamos a ver El sobre este La sudadera Es del Sitch Invitational Vale Ahora la enseño Pero quiero ver El sobre este Que lleva La verdad Que no me gustaría Romper el sobre Exactamente Lo abro por aquí Quiero ver que lleva Exactamente Porque la verdad Que no tengo ni idea Uy me lleva una Una cartita Del Sitch Invitational Que es esto Un póster o algo Secreto Espérate la madre Que me parió Espérate la madre Que me parió Bueno me viene una carta En inglés Que pone secreto Sabéis Quien la va a leer Luego la leo Venga chavales Buena suerte La verdad Bueno voy a guardar La carta esta Y amigos Amigas Que guapo esta La voy a sacar La voy a sacar ya Bueno es increíble Esto es que La madre que me parió La putísima madre Ay y mira Me viene con un Con un llavero También Me viene con un llavero También Mira del programa Me viene con un llavero Interesante Ahí lo tenéis Super guapo Lo voy a dejar aquí La caja Muy guapo La verdad Y lo más interesante Amigos amigas Me viene con plástico aquí Bueno Este es increíble No se que talla Les dije Les pedí una talla grande Porque tenia miedo De que De que me mandasen Una talla pequeña Me va a venir seguro Y muy bien además Ya te lo digo yo Espero Y nada Me la voy a probar Me la voy a probar Porque me hace Muchisima ilusión La verdad Que es una sudadera Que a día de hoy Creo que se puede comprar No se si No se si dejaré En este video Enlace abajo En la descripción Pero igualmente Si me acuerdo Y tengo ganas Lo dejo Para que podáis ver La sudadera Como tal Es una Bueno Chaqueta sudadera Con gorro Super guapa Y como digo Dejaré abajo El enlace Si os mola Pues para comprarla Además Porque creo que Se puede comprar Viene aquí Con Bueno Con Joder Con Con bolsillos Y demás Así que nada Me la voy a probar Y vamos a ver Que tal me queda Bueno 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 Mirad esto Mirad esto Como me queda Tío Wow Dios Que guapa Tío Ostias Que bien me queda Hermano Dios Me queda de putísima Madre Gente Wow Increíble La verdad Que bien me queda Tío Hostia Dios Encima es el tipo De sudadera Barra chaqueta Que siempre me ha molado Así con Bolsillos Y demás Super Muy de chandal Tío Que guapo Está Macho Dios Que guapo Está Tío Dios Que guapo Como mola Bueno Increíble Es que esto Es el sueño De mi puta vida Tío Literalmente La maldita ropa Después de los juegos Tío La ropa Es lo que más me gusta Y de verdad Que me hayan mandado Esto me hace Una ilusión Tremenda Tío Que guapa Está de verdad Que bien me queda Tío Bueno gente Eh nada Eh muchas gracias a todos La verdad que es increíble Lo que estoy consiguiendo Eh Joder es una locura Tío Es un puto sueño De verdad lo digo Tío Súper contento Súper feliz Súper feliz Y de verdad Eh Muchas gracias a todos Por el apoyo Por estar siempre ahí Eh Y nada Seguiremos trabajando Seguiremos haciendo Cosas La verdad Seguiremos dándole caño Y nada Eh Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado este vídeo De corazón Muchas gracias De verdad Ubisoft Gracias por Por Desde el primer momento Pues yo que sé Querer colaborar conmigo Mandarme todo este tipo de cosas Que Eh Yo no pido absolutamente nada Pero vosotros sois los que Queréis Y nada Eh Por supuesto lo enseño Porque lógicamente Me hace más ilusión a mí Enseñarlo Que lógicamente callármelo ¿No? Entonces nada Es increíble Un puto sueño La verdad Me flipa El icono del switch invitational Que guapo está Tío Dios Bueno Increíble como me queda Increíble Gente Espero que os haya gustado La exhibición se agradece Gracias a todos De corazón Me veréis Más de una vez Eh Grabando con esta Me queda muy bien bro Es que está guapísima bro Con esta sudadera Eh Muchas gracias a todos De corazón De verdad Muchas muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Gracias Ubisoft de nuevo Like Subreción se agradece Y nada Hoy tendréis vídeo Aparte de este Vale Un gameplay bastante bastante guapo Y mañana tendréis un vídeo Muy Pero que muy guapo también Así que nada Dos de hecho Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao chao Mira esto Mira esto Dios Qué guapo está Está guapísima bro Dios Me quedo de putísima madre Encima tío Guapísima Guapísima La verdad es mejor En el vídeo que he grabado Increíble tío Un puto increíble Qué bien Está guapísima bro Dios Adiós